Hola gente de YouTube, en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo activar las burbujas flotantes en la aplicación de Messenger y también en la aplicación normal de mensajes. Lo vamos a hacer en cualquier teléfono marca Samsung Galaxy. Si tú tienes otra marca, lo puedes intentar. Los pasos son muy similares. Aquí gente, en teléfono Samsung, fíjate qué tipo de ícono es el que vamos a trabajar en mensajes, ya que Samsung maneja dos y también en otras marcas he visto que ya manejan dos. Fíjate cómo está el ícono. Entramos, le damos a las tres puntitos, le damos a configuración y aquí nos vamos a burbujas. Aquí vamos a darle el permiso a todas. Nos vamos a regresar y ya cuando te llegue un mensaje de normal, esta aplicación te va a aparecer en forma de burbujita pues para que puedas leer tu mensaje. Ahora vamos con Messenger. Para Messenger vamos a entrarle aquí en ajustes. Desplazamos hasta la parte final en acerca del teléfono. Desplazamos hasta abajo y le damos a información de software. Estando aquí vamos a ubicar la opción número de compilación. Sobre esas letras tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador. Si al momento de estar tocando aquí te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla. Hecho esto, nos regresamos. Estando en ajustes en la parte de abajo, final, entramos a opciones de desarrollador. Aquí, gente, nos vamos a asegurar que esta opción esté habilitada. Nos vamos a desplazar casi hasta el final. Fíjate, fíjate, la barrita está. Aquí está, mira. Vamos a ubicar esta opción que se llama desactivar superpost.hw o desactivar superposiciones de hardware. Es lo mismo. Activamos esta opción. Nos vamos a regresar. Ahora vamos a ubicar la aplicación de Messenger. Aquí le damos a las tres rayitas, le damos al engrane. Desplazamos hasta la parte final y vamos a ubicar la opción burbujas de chat. Activamos esta opción. Aquí tenemos que darle, obviamente, el permiso. Le damos a ir a la configuración. Desplazamos un poquito. Vamos a ubicar Messenger porque es la aplicación la cual vamos a manejar, a tratar. Y tenemos que darle el permiso adecuado. Aquí, activar. Listo, gente. Aquí nos vamos a regresar. Y listo, gente. A partir de aquí, ya cuando te lleguen mensajes de Messenger, te va a aparecer el ícono flotante, la burbuja flotante de Messenger para que puedas leer esa notificación. También te quiero decir que si tú tienes más cuentas de Messenger, tienes que entrar a cada una de las cuentas y activar la burbuja de chat. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal. Bueno, no olvides suscribirte. Como hacer... No olvides suscribirte.